con el siempre acertado comentario de nuestro compañero ingeniero Héctor Rodríguez. Gracias Cici, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, la noticia calientita es la de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de decidir la intervención en Haití. Este era un tema que se venía solicitando desde hace tiempo por el propio gobierno haitiano, el gobierno de facto de Haití, e insistentemente también, y yo creo que fue una de las que más influyó, por el presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, que aprovechaba todos los foros internacionales para hablar del tema, y en el último, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, recientemente, el presidente fue enfático y coincidió ahí en esa reunión con el presidente de los Estados Unidos, que también dijo que era, que no, que Haití no aguantaba más, aguantaba más la situación de caos que está viviendo y que necesita una fuerza internacional que vaya a ayudar a la policía haitiana a desarmar a las bandas y a pacificar ese ese país para posteriormente organizar elecciones y que pueda ponerse en orden esa nación. De manera que esta resolución de las Naciones Unidas es un triunfo para la República Dominicana, por el hecho de que el gobierno había decidido militarizar la frontera como una forma preventiva ante lo que pudiese ocurrir en Haití, y algunos criticaron esa medida en el sentido de que era costosa, de que no era necesario ese apaviento militar en la frontera y que no, que no íbamos a una guerra, pero fíjense ustedes, ahora, con la resolución de las Naciones Unidas, se justifica la acción del gobierno en la frontera. La militarización era necesaria porque ya esos militares están ahí, están ahí apostados, tienen ya la logística de cómo moverse en la frontera en caso de cualquier eventualidad, y a partir de ahora, después de esa resolución, van a comenzar a agudizarse los problemas políticos en Haití, que se detuvieron un poco con el asunto, con la litis esta del asunto del canal, porque ellos se unificaron en torno a la a la construcción de ese canal en Juana Méndez, en contra del gobierno dominicano, pero eso, eso es momentáneo, ahora, con ese anuncio de las Naciones Unidas, de que una fuerza militar, encabezada por Kenia, va a incursionar el territorio de Tiano, van a comenzar esas bandas ahora a a a a planificar cómo se van a defender, y entonces eso va a traer una intranquilidad política mayor en Haití, de manera que eso justifica muy bien la militarización de la frontera que ha dispuesto el gobierno dominicano. Ahora, eso cambia un poco la situación, porque fíjense ustedes, la resolución se aprobó hoy, pero de acuerdo al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, ha anunciado que eso no se producirá de inmediato, sino que será en unos, en unos meses, dijo esa palabra, en unos meses, unos meses puede ser tres o cuatro meses, porque el secretario de Relaciones Exteriores de Kenia, que es el país que va a liderar la intervención, dice que eso se va a producir a más tardar en enero, es decir, estamos en octubre, estaría los meses de octubre, noviembre, diciembre, si efectivamente es en enero, van a pasar tres meses, entonces esos tres meses tiene que aprovecharlo la República Dominicana para o cambiar, vamos a decir, la tónica y la estrategia, en el sentido de que tiene justificación y está la necesidad de mantener la militarización de la frontera, pero también nosotros tenemos que flexibilizar, como bien señaló el presidente, flexibilizar ahora un poco en lo que se refiere al comercio, al comercio, al intercambio comercial que hacen los productores dominicanos con los consumidores haitianos, porque nosotros tenemos que distinguir, señores, esto hay que distinguirlo, los que no conocen bien la frontera, tenemos que distinguir lo que representa la frontera en materia de inmigración ilegal, en materia de delincuencia por la trata de personas, el contrabando de armas, el contrabando de indocumentados, todo eso nosotros tenemos que diferenciarlo con la otra parte positiva de la frontera, que es el intercambio comercial que le deja a la república dominicana cerca de 1500 millones de dólares todos los años, y que ese intercambio comercial es la fuerza que mantiene viva la economía de las provincias fronterizas y de las que están cerca de las provincias fronterizas, nosotros estuvimos en este fin de semana, en Dajabón, viendo la situación, a ver cómo se está desenvolviendo la frontera, y le puedo señalar que desde Villavásquez hasta Dajabón, que son alrededor de más de 60 kilómetros, se notaba una situación de inactividad económica, porque indiscutiblemente que el intercambio comercial en la frontera dinamiza la economía de toda esa región, dinamiza los comercios, dinamiza también la producción agrícola, fíjense ustedes cómo en moca, ya comienza la protesta de los productores de huevo y de pollo, que dicen que no encuentran qué hacer con los excedentes, porque es una industria que se desarrolló y se expandió considerablemente con ese mercado que se producía ahí los viernes y los lunes en la frontera, entonces al paralizar eso, bueno, pues sufren esa gente. Otro aspecto importante es la situación que está viviendo el complejo de zona franca Codebi, que aunque está en territorio haitiano, tiene mucho que ver con la economía de la frontera y con la economía dominicana en sentido general, porque ellos se nutren de la materia prima de la zona franca dominicana, que es la que preelabora esa materia prima para luego llevarlo, elaborarlo en territorio haitiano, en el Codebi, las empresas que están establecidas ahí, y entonces exportarlo a los Estados Unidos. Ahora mismo ellos tienen una, un embotellamiento de doscientos furgones que están listos para exportarse, y se hace normalmente esa exportación por el puerto de Puerto Plata, porque ir de Juana Mendes, donde ellos están ubicados, hasta Cabo Haitiano, que es donde está el muelle, es lejos y también es peligroso por el asunto de las bandas, porque lo paran por el camino y le piden peaje. Además, ese muelle no tiene la gran actividad que tiene el muelle de Puerto Plata, por ejemplo, para las navieras. De manera que es un gran perjuicio para esa empresa de zona franca, ese complejo de zona franca, porque son muchas empresas internacionales, el asunto del cierre del comercio en la frontera. Entonces tenemos que distinguir la parte de la frontera que es delincuencial, que representa armas, drogas, y todas esas cosas indocumentadas, de la parte comercial que es virtuosa. Entonces ahora, como se ha decidido la intervención militar, y es un logro del gobierno dominicano que hay que aplaudir, y específicamente el presidente Luis Abinader, que ha sido vocero de esa petición en los foros internacionales, pero tenemos que tomar en cuenta que eso puede no producirse en lo inmediato, sino dentro de dos o tres meses. Y esos dos o tres meses no lo aguanta el comercio fronterizo. De manera que hay que flexibilizar, como dijo el presidente, el asunto del comercio, seguir con la con la con la sobra, sobre todo el canal de la vigía, para suministrarle agua, que yo pienso que esta semana ya ese canal estará habilitado antes del sábado, de acuerdo a las informaciones que tenemos. Entonces el presidente en esta semana, a final o antes del final de la semana, podría flexibilizar y entonces abrir los mercados binacionales cerrados. Cerrado para que no haya filtraciones. Cerrado una vez la perimetral en cada uno de los puntos de las puertas donde este se verifica, de las provincias fronterizas. Cerrarlo y pero abrir ese comercio para que podamos esperar, intercambiando de manera comercial y con una economía activa en la frontera, el momento en que se va a producir la intervención en Haití y que va a a presionar a a la república dominicana en ese sentido y gracias a dios que tenemos ese cordón militar que muy eficientemente está haciendo su labor en la frontera. Francis profitices! Y a a a a a a a